Bienvenidos a Noticias de MCPS. Pronto concluye el mes nacional de la herencia hispana y escuelas de MCPS se unieron a esta celebración con una variedad de actividades y eventos. En las escuelas elementales Montgomery Knowles y Pinecrest, los invitados aprendieron sobre las distintas culturas hispanas en un evento especial, en donde los estudiantes desfilaron en vestidos tradicionales, llevaron a cabo danzas de distintos países y disfrutaron de comida típica. En otras noticias, cientos de representantes de MCPS, organizaciones locales y sin fines de lucro, se unieron en la 17ª Conferencia Anual Comunidad Escolar Unida en Cooperación el pasado 7 de octubre. Los asistentes compartieron recursos y discutieron cómo trabajar en equipo para proveer apoyo especializado para estudiantes de MCPS y sus familias. La conferencia ofreció talleres de trabajo en temas como diversidad religiosa y cómo proveer apoyo a menores no acompañados. Y para concluir, padres y estudiantes de MCPS están invitados a unirse a la celebración de servicio comunitario del condado, apoyando como voluntario en los proyectos organizados para la trigésima semana de servicio comunitario, a llevarse a cabo del 16 al 23 de octubre. Muchos de los proyectos están preaprobados para obtener horas de servicio comunitario. No importa cuál sea su interés, hay una gran variedad de proyectos para todos los gustos, desde clínicas de salud de pintura, limpieza de parques locales o montar paquetes de cuidado para las personas sin hogar. Usted puede hacer una diferencia en la comunidad. Visite la página montgomerysurf.org para más información. Eso es todo lo que tenemos por esta semana. Para obtener más información sobre estas y otras historias, visite la página de noticias de MCPS. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.